¿Cuál es el primer documento fiscal? El segundo documento es la constancia de retención. Recuerden muchachos que porque es considerado un documento fiscal, recuerden lo que dice el 39, recuerden lo que dice el 48 de la ley, recuerden lo que dice el 31 del reglamento, que para considerar un costo o gasto reducible tiene que estar soportado, tiene que estar retenido, tiene que estar declarado y tiene que estar pagado. Entonces, por esa razón, todo eso suma para considerar la constancia de retención como un segundo documento fiscal, es decir, que tiene perso de ley. ¿Cuál es el tercer documento? Bueno, vamos a adelantar un poco porque quizás no son muy familiares con ustedes en la nota de crédito y en cuanto a documento en la forma de crédito. Gracias. 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 Gracias.